Para concluir este segundo nivel y tras haber desarrollado las destrezas necesarias tienes la oportunidad de superar el segundo reto de esta misión. Tienes la oportunidad de rejugar tu partida reflexionando sobre lo que has aprendido en este nivel y hacer tu elección analizando los posibles usos de la gamificación en el campo donde desarrolles tu labor a partir de lo que has aprendido hasta el momento.